muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio de combates vgc y bueno vamos a empezar entonces analizar este maravilloso equipo empezamos con un tapu finis de naturaleza bolosada con la habilidad que no puede ser otra de misty source que invoca un campo místico que reduce a la mitad del daño de los tipos dragón y no se pueden provocar estados alterados como quemaduras tóxicos venenos parálisis etcétera muy buenas una vida que está rotísima entonces no se ve en esta ocasión no se lo va a llevar en vida y en defensa especial 252 y 250 y un poquito en defensa lo que queda el ítem listo verse es un con completamente muy que este tapu fin y el muse va a ser el siguiente mood y water agua dudosa que pega a los dos afortunadamente sólo pega a los dos rivales sino a nuestro aliado también y tiene un alta por un alto porcentaje de reducir la precisión no sé cuánto porcentaje tiene actualmente pero pero a mí pues la verdad me ha funcionado bastante bien si tenemos escaldar ambos tienen esta vez caldario muy igual aparte de tener esta ahora escaldar también tienen probabilidad de quemar la tercera tendremos acuarrín para hacerlo aún más bulky que permanezca más en el tanque jodiendo al rival o mumla si queremos ser un poquito más ofensivos en cuanto sólo un pokémon ya sería mucho más daño y por último el das link link que hace daño también a ambos oponentes lo llevo así para también pensar por ejemplo un focus ash y cositas así que puedan que puedan fastidiar al rival entonces creo que me gusta bastante este ser aparte de que gracias a su naturaleza y su repartición debe va a aguantar muchísimo 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 este pokémon me encanta más el más la habilidad que tiene nos hacemos prácticamente inmortales seguimos con arcana y es uno de los combos ideales con tapu fin y ya saben como lo he hecho muchas veces el como arcana y cartana y tapu fin así que bueno vamos uno de los pokémon con más inercia para tapu fin y que es arcana en esta ocasión es el arcana en que yo llevo tradicionalmente no que es el de natural y sayori alegre que sube la velocidad y baja el ataque especial su habilidad intimide que también es buenísima tenemos su cbs en vida en velocidad que no lo había puesto ahí en velocidad también en ataque un poquito y lo demás en defensa y defensa especial su ítem el agua verde que nos permite recuperar muchísima vida cuando estamos en estado crítico que gracias a que somos mulkis pues realmente va a ser muy difícil que nos van yo te perdón vamos con su move set vamos a llevar como siempre es una me encanta sonar con arcana porque a partir con la intimidad o vemos el ataque y con desnudo y empezamos a hacer un poquito de daño para romper otra vez las pocas y bajamos el ataque especial entonces tenemos ese conjunto con tapu fin y que pueda la precisión y este bajo del ataque el ataque especial se vuelve muy muy molesto me encanta eso terminemos flair blitz que es un daño absurdísimo me encanta y tenemos estado con flair blitz aunque ahorita está la atracción de llama final creo que es que se llama en español junto que es criándolo con type lo opción tenemos will o wisp acá para quemar obviamente que saberlo usar que no tengamos el campo de tapu fin y ahí eso ya es como una parte más estratégica o podríamos usar white chars que también es muy bueno si queremos sonar canal más ofensivo yo siempre voy por este que es más bulking me encanta y por último protección que hombre digamos que para innovar en este meta vamos a llevar protección vale general como venía diciendo es un combo excelente el de arcana y con el tapu fin vemos con garchon para estar variando no les estoy poniendo porque es súper novedoso súper variados el garchon mío tradicional también yo le alegre que sube la velocidad y baja el ataque especial salía rock skin lo se ve en ataque y en velocidad y un poquito en defensa especial suite en la salves así gracias a esos cuatro punticos adicionales en defensa especial bueno lo más probable es que aguantemos más de lo que se ve o también está la opción que se me olvidó colocar la que es el movimiento z para para compensar un poquito más la falta de daño que tiene este equipo ok con el museo ahora tenemos el poison jab como siempre no puede faltar terremoto cabeza de hierro y la dora con chrome el aerongel lo podemos cambiar si queremos por un fire funk que yo creo que va bastante bien y lo que no le podemos pegar con el pulso ya debido a por ejemplo los tipos hacer con su unidad bueno pues con el fire funk o colmillo digno pues vamos a suplir esta debilidad contando pues que tenga la evitación algo que nos envía pues pegarles el terremoto tenemos el dragón crow y que es una muy buena opción sobre todo por el estado nos ayuda cuando no tengamos con que pegarle bien con algo y la dragón club nos ayude pues podemos usarlo gracias al staff o como para variar para hacer bien súper innovadores muchachos y que tomara su rival por sorpresa podemos usar protección protección siempre es una muy buena opción si sabemos que no van a tener un movimiento setado que nos van a hacer focus nunca nunca va a faltar bueno creo que en general también no nunca sabe que porque no vaya a dar protección por eso uno está ahí en los combates uvc que son los puntuados no son clasificatorias que lo que llevo aquí yo no nunca sabe que pasar protección entonces ahí es donde se pone como la parte de predecir bien todo vamos con por y con zeta que es una habilidad natural esa modesta que no sube el ataque especial nos baja el ataque habilidad adaptabilidad que hace más daño con los movimientos de staff así que ya va a ir más el combo sucede ataque especial todo en ataque especial un poquito en defensa en velocidad perdón no todo y un poquitico en las defensas en ambas defensas en defensa especial y en defensa para compensar gracias ya van a ver porque no no toda la velocidad y él y tener normal y un seta ahorita vamos a ver más cómo va este normal y entonces tenemos el shadow ball y el triataque conversión que nos vuelve del tipo del primer movimiento que tengamos en este caso será shadow ball o sea nos volveremos tipo fantasma y por último protección que no vale la pena explicar para qué protección entonces vamos a dar el normal y un z va destinado más que personal conversión para hacer un conversión zeta con lo cual nos volveremos de tipo fantasma y tendremos más uno en todos los stats lo cual haría por un bastante amenazante con su habilidad adaptabilidad con su hectárea de shadow ball realmente vamos a eliminar lo que sea y por último triata que si vemos que nos van a predecir mucho la conversión de shadow ball podemos de sorprender bastante bueno con un triataque normal y un seta con su habilidad adaptabilidad entonces sería un stab y un golpe bastante bastante suculento creo que es uno de los cores de este equipo prácticamente vamos a tener que llevarlo en todas las ocasiones ya como dije gracias a su conversión z vamos a hacer muy muy bulky y vamos a pegar durísimo vamos a tener muy buena velocidad o sea es que se usa a todos los stars es excelente está rotísimo pero como les digo tiene que ser con mucho cuidado no se les olvide que también podemos cambiarlo por un ice beam un rayo hielo sería genial también en vez de shadow ball y haríamos buenas sorpresas y seguimos con mac de naturaleza amán firme sube el ataque no baja el ataque especial su habilidad pues son todos que tiene probabilidad de envenenar al rival cuando con ataques físicos los cbs a mí me gusta yo persona y mox más vulkis yo no personal a los que me conocen que siempre voy en full palestino entonces le subí todos los 252 ataques y lo demás si lo puse mixto entonces le subí bastante a la vida y lo demás y en la defensa en la especial que nos ayuda a aguantar bastante y él y tener el black slush mucha gente le lleva la berri que le recupera muchísima vida pero no sé me gusta más el black slush para para tener como un sustain más seguro o sea mientras con una verde lo consumimos y ya con el black slush y el oponente no tiene con qué one shotear nos vamos a estar recuperándonos de a poquito y a poquito vamos a prevenir otros daños por otro lado entonces creo que por ese lado me voy más por el black slush ahora vamos por el mob set los movimientos posicion ya con esta probabilidad envenenar más la habilidad casi siempre vamos a terminar envenenando segundo no cojo a segurando coffee que nos permite tumbar el intent del rival sin embargo como ya vemos en algunas ocasiones aunque estamos hablando de vgc desde las piedras z no las podemos tumbar si estuviéramos en normales tampoco podemos tumbar las mega piedras entonces bueno ahí va uno como que se arriesga eso aseguradas que nos permite hacer el doble de daños y si el oponente ya recibió año este turno y gracias a la velocidad muy tan baja vamos a hacer un muy buen daño shadow y es ni como siempre prioridad tipo fantasma no puede faltar para matar tipos con focus ash y vamos terminando con protec que no puede faltar como siempre pero si queremos variar y dar unas sorpresas en un plane trowel lanzallamas ha dado una buena sorpresa sobre todo a los scissor creo que nunca se lo esperan y no es tan mal creo que es bastante bueno y vamos finalizando con nine tails de naturaleza timid miedosa su habilidad de snowboarding que invoca una tormenta de nieve al entrar al campo todo en ataque especial en velocidad ya que como pueden ver tenemos varios bulki santo necesitamos los poques que hagan el más daño posible tímido que naturaliza timida que sube la velocidad baja el ataque a ver a ver a ver los ítems focus ash que es como lo primordial con la intel o si no la hicieron yo me voy por la hicieron porque estar 7 8 turnos creo que es que lo aumenta jodiendo al rival quitándole focus ash que aunque el rival que aquel oponente queda con un poquito de vida bueno se lo quitamos igual la intel no es que vaya a aguantar mucho como para que nos hagan eso y la gente normalmente se espera la focus ash mux me gusta en core podemos fastidiar muchas estrategias con un encore blizzard que no puede faltar ya que no falla en la nieve y mete muchísimo daño gracias al estar extra sensor y que podemos pegarle algunos tipo veneno con probabilidad de hacerlo retroceder me encanta y por último un blast stab y un daño absurdísimo yo creo que espero que les haya gustado este equipo muchachos ya saben nos va a dejar entonces con los dos combates que grave uno se ganó y el otro se perdió es más que nada va a tratar de seguir trayéndoles uno en el que pierda para que vea cuáles son los contes principales a los equipos que llevan y a lo mejor también vamos viendo cómo cómo podemos evitar que nos contenían así así que bueno comencemos entonces a ver a ver a ver a ver cuánto falta bueno chicos yo creo que voy cortando por aquí chau chau bueno chicos aquí vemos que nos toca contra una japonesita que justo tiene un celestina o un equipo bastante fastidioso así que como siempre no podemos faltar va a iniciar con tapu fin y con arcana creo que es como uno no va a iniciar con tapu fin y con arcana así podemos sacar después al tapu fin y en el caso de que tengamos a tampoco cual frente y con el resto del equipo no sé coño es que es que va a llevar a amor porque donde se donde se ni que sea bien fastidioso entonces vamos a llevar vamos a iniciar con arcana y con una intel y de eso puede ir de apoyo vamos a tener a tapu fin y llamar vamos a ver cómo nos va entonces con esta selección y bueno que sea lo que lo que sea que tiene esa japonesita por qué coño que a lo mejor si se terminan fastidiando bastante bueno listo empezó con tapu coco con con garados con carados carados no sé qué hacer no sé qué hacer tenemos una ventaja en este momento tenemos en podemos cambiar a tapu fin y pero no sé por quién bajaron la intel y voy a tirar una ventisca ya que la ventisca sería un entrar contra carados y como no es mega obviamente y cambiamos a tapu fin y voy a cambiar a tapu fin y para que tampoco no tenga el bono del campo y bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nos depara este combate listo le quitamos el campo a tapu coco y no me la esperaban no me la esperaba pero 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 creo que no está mal del todo vamos 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 está bastante bastante fastidioso y perdón un momento chicos le bajó un poquito de dejemoslo así porque estaba como muy 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 brilloso listo y nada voy a tirarle un extra sensorial marowak y seguimos un moody water vamos a tirar un agua lodosa con la esperanza de bajar la certeza perfecto perfecto what the hell is that nigga what the hell is that nigga el tapu coco que está intimidado así que no me voy a preocupar muchísimo por eso oh sky drop antes sky drop está baneado ya no está baneado bueno no importa no importa estoy seguro que celestina no tiene con qué con qué atacarnos mucho entonces vamos a tirar un blizzard solo espero que el 90 se aguante si el 90 se aguanta el sky drop mmm tenemos unas buenas probabilidades vamos a ver vamos a ver estos japoneses como siempre con sus movimientos raritos no estamos eh tienen que saber chicos que estos son batallas puntuadas ok para los que no sepan o no tengan idea estas batallas puntuaditas puntuaditas son las que suban por eso se dice el combate vgc no interesa que tu LOL no le quito nada vamos 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 donde congele a alguien congele a alguien porfa crítico en celestila ok bueno no le dejamos la precisión ninguna vez pero nada el light tail ya hizo lo que debía hacer que era poner el campo de nieve es un celestila de ataque no sé con quién ir no sé con quién ir oh claro voy a ir con mach con mach lo menos que vamos a lograr hacer va a ser forzarlo un oh bien no creo ok 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 creo que no creí que me hubiera tirado el garados tan rápido así que no importa no importa cambiamos por arcana y me voy a arriesgar voy a tomar el riesgo y nos vamos con otra agua lulosa vamos a ver ese garados de qué es esa japonesa tiene 1632 puntos muchachos coño coño de la madre vamos a ver qué se propone a hacer esa celestila se subió el ataque cierto estoy seguro que se subió el ataque si sacamos y caminamos por arcana y no sé espero que no se le huela ese si se huele ese cambio no sé no sé qué vamos a hacer vamos a arriesgar vamos a arriesgar porque el agua lulosa aunque parece que este que este güerito no quiere cooperar me lo imaginaba me lo imaginaba ay yo dije este piro me va a tirar el movimiento Z bueno menos más tiene una intimidación así que no, no debería o sea no debería oh fucking god no tectonic rage tectonic rage tectonic rage que coño se hace un garados con movimiento Z de tierra porfa 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 celestila dele algo a celestila oh bueno no importa no importa el bulldoze no importa si celestila se muere, si celestila se muere estamos salvados vamos celestila tiene que caer, tiene que caer celestila porfavor caigas celestila si, cayó perfecto oh fucking god ya no, en este, en este preciso momento no me importa la velocidad voy a ver a quien me saca, si logro tumbarle otro, si el otro es de ataque así, perfecto mmm, 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 mmm voy a tirar protección con arcana y voy a cambiar a mock no debería no, no debería, no debo hacer eso, obviamente no, tengo que guardar esta arcana sacamos a mock y con celestila usamos una moody water que lo más probable es que me quiera tumbar a porfa, 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 que no perfecto perfecto, 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 no se la imaginaba no importa, no importa, tenemos una intimidación en contra de Gara si tapufini lo aguantas, dios, si tapufini, oh, si tapufini es dios este tapufini es motherfucking dios uff, buenisima, buenisima, buenisima estoy happy, 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 estoy seguro que la vamos a ganar a esa maldita desgraciada no, oh será que se huele en el cambio, será que se huele en el cambio voy a hacer una cosa, no arriesgar, me voy a arriesgar y voy a dejar a mock oh, wait, wait no, 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 no se puede cambiar, va a cambiar a ahhh, a Arcanai va a cambiar a tapufini por Arcanai para dejar bien ardida esta ponecita vamos, tenemos que ganar este motherfucking combate muchachos se rindió, se rindió, no puedo creerlo muchachos, se rindió buenisima, buenisima, tuvimos un primer combate de los dioses así que bueno, vamos por el segundo listo chicos, vamos con este segundo combate tenemos otra celestila uy, ese equipo está muy heavy muy motherfucking heavy pero no tenemos campo eléctrico así que fijo, Arcanai de primero Arcanai se va para el frente y va a ir con, ah joder no, va a ir con mock también porque si me tira el cartón de primero se va a joder mmm, será que tapufini nos llevamos por y con z y será que Ninetales Ninetales lo más parable es que ese, ese 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 asqueroso bichito wimsicott, o sea para joderme el problema es que no tengo nada contra contra Sorki tree oh wait, claro tenemos a Garchun tenemos a Garchun que se puede llevar a varios pero nos va a llevar a Ninetales va a llevar a Ninetales ságanme caso chicos, ságanme caso que yo, 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 yo yo de esto sé, yo de esto sé listo, vamos a ver cómo nos va con este bich uff, esa rendida en la japonesa no me la puedo creer no puedo creer que esa japonesa con más de 1600 puntos se me haya rendido se le pasa por pirobitos ya saben el que son 308 hoy, yi, 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 yi listo comenzamos con Arkhan y con Mok así Wimsicott and Sorki tree oh perfecto no sé, no sé si si ese Sorki tree si ese Sorki tree es de da igual, voy a tirar Snorl y Knock Off se lo va a tirar al Sorki tree no más por si el Wimsicott hace alguna vaina rara le va a tirar el Knock Off al Sorki tree con toda con todas esos Sorki tree porque realmente desaparecen gente mmm no sé si el Wimsicott me fuera a tirar creo que a lo mejor piense que le va a tirar el Punisher Jab a Wimsicott no sé, no sé Wimsicott uso Fake Tears oh qué puto me ha bajado mucho la defensa especial mal oh qué combo más perro qué combo más perro ahí se me murió horrible el ah muy bueno ese Wimsicott de soporte yo quería ver cómo funcionan los Wimsicott de soporte y wow deleteado pero yo no veo para qué necesidad hay del del qué necesidad hay del 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 qué necesidad había del movimiento Zeta estoy seguro que no más con bajar dos niveles en la defensa especial con el Fake Tears eh nos fastidiaba bastante tiramos un Blizzard obviamente y nos vamos con el Poison ya para el Sorki tree así de una de una sin mente oh me lo imaginaba quiero ver cuánto le quita ese uy está súper bulky está súper súper bulky está súper súper bulky pero de ahí no sirve para nada lo que él está esperando me imagino coño va a tirar no 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 va a tirarle Shadow Wimsicott al Sorki tree es lo único que podemos hacer que podemos hacer el Wimsicott es un soporte un error el error es hacerle focus al Wimsicott y nada esperar Shadow Winsicott porfa envenénelo perfecto wow esa estrategia está brutalísima esa está muy muy buenísima un Endeavor que vale madres listo no importa no importa el aunque se me murieron dos y al solo uno sin embargo el el Sorki tree acá le vale madres tiene el bueno bueno el Mock va bien el Mock creo que va bien no importa no importa aquí el Mock eh vamos de una vez con el movimiento Z con el Z conversión espero que lo logremos aguantar y no se es mal con el Shadow Wimsic contra el Sorki tree no más por asegurarlo porque si usa Protego o lo que sea va a valer madres o sea igual se muere así que nada exacto lo que él a lo mejor lo perdí un poquito mal a lo mejor él dijo no va a querer que voy a usar Protego o algo y vale madres si no hay coño hostia si se le acaba el Tailwind tenemos un chance si se le acaba el Tailwind tenemos un chance pero no creo que se le acaba el Tailwind no ahorita espera 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 ya si ya debería haberse acabado el Tailwind no se acabo el Tailwind oh god ahora si perdimos oh esperen 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 a lo mejor él va a usar Protego con Porygon Z que estoy seguro que lo aguantamos y vamos a tirar un Knock Off a quien se lo tiramos se va a tirar a Arcanine no he contado por el Arcanine espero que no se haya esperado el Protego porque si se esperaba el Protego si perfecto 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 no yo no creo que un Tapufi me mate a un a un Mock de un golpe hostia puta nooo me quito mas de lo que esperaba porfa 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 igual perdimos ya muchachos pero lástima lástima ah muy 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 buena el Tailwind duro más de lo que debiera ¿no? mucho más de lo que debiera y bueno chicos en esta ocasión no tuvimos tanta suerte tengo un equipo muy muy roto esa combinación de Wimsico Dissortriti estuvo muy muy buena no vean no tenía cuando ganarle yo a ella ufff fue muy buena partida chicos así que ya saben si les guste el video denle me gusta si no se han suscrito al canal suscríbanse y ya muchachos eso es todo chau chau